que es lo que mi gente y así como ustedes lo acaban de ver en el título de este vídeo en el día de hoy les comparto lo que es tiktok estilo iphone vamos a tener los emojis de iphone en nuestro tiktok también vamos a tener la interfaz de tiktok de iphone para nuestro dispositivo android y muchísimas cosas más así que si quieren saber cómo obtener este grandioso tiktok estilo iphone para nuestro dispositivo android pues simplemente continúen en el vídeo y mi gente me apoyarían bastante suscribiéndose al canal dejando su like y comentando así que ya estamos llegando a los 150k de suscriptores falta un poquito así que apóyenme ahí mi gente y pasemos con la intro pero primero vamos a mandar un saludito rapidito para mi gente becha que van a seguirme a mi página de instagram así que si ustedes quieren su saludo pues vayan a seguirme a mi página de instagram tenor charlis rd y también déjenme un comentario aquí en el apartado de comentarios y que vamos a mandar unos saluditos vamos a ver saludo para mí a isma fabricio carballo ven ya eduardo ramírez families flores panda alejandro braulio aurora cáceres luís enrique y saludito para davis consale así que ya ustedes salen de si ustedes quieren su saludo pues vayan a seguirme de una a mi página de instagram así que vamos ya gente entonces chicos lo primero que deben de hacer es que si tienen el tiktok del play store instalado pues lo deben de desinstalar y después vamos a proceder a descargar lo que es el tiktok estilo iphone y a instalarlo entonces ustedes se van a dirigir a la descripción del vídeo donde yo les estaré dejando el enlace para que se lo descarguen ahí donde dice zona de descarga y van a encontrar lo que es el link también van a encontrar una lista de reproducción así con personalización estilo iphone mucho vídeo estilo iphone y todo eso whatsapp estilo iphone y todo así que también vayan para que la vean entonces una vez ya ustedes se hayan descargado lo que es el tiktok estilo iphone nos vamos a dirigir al administrador de archivo de nuestro dispositivo y acá nos vamos a dar a lo que es el apartado ya sea de descarga o almacenamiento interno del dispositivo le dan en download y ahí buscan en la pk que se acaba de descargar que sería esta tiktok estilo iphone y le dan un clic ahí para que se comience a instalar esa aplicación en su dispositivo en mi caso ya yo la tengo instalada le voy a dar en cancelar entonces ahora vamos a proceder a lo que es el registro de de tiktok en nuestra cuenta en caso que ustedes se quieran registrar o en caso de que no como pueden observar ya aquí tenemos lo que es el tiktok mi gente estilo iphone entonces para podernos registrar le damos acá le vamos a dar aquí en registrarse le damos ahí entonces aquí le vamos a dar a este apartado que dice iniciar sección acá abajo le damos ahí pan y aquí solamente nos permite registrarlo con lo que es el número telefónico ya que yo yo dure ahora intentando registrarme con facebook con la cuenta de google con instagram y así que no pude así que el único método es registrarse con el número telefónico así que si ustedes tienen su cuenta como sea su cuenta de tiktok con un correo electrónico pues agréguenle el número para que se puedan registrar con el número entonces aquí usted le procede ponen su número y su cosa y ahí estaría iniciando así que vamos a proceder a poner mi número y todo eso como pudieron observar ya me lo guiado a la cuenta de tiktok y así como pueden observar nos vamos a nuestro perfil y ya aquí estamos lo guiado en nuestra cuenta de tiktok me eliminaron la otra cuenta mi gente y ustedes entonces si no vamos al apartado de comentario acá como ustedes pueden ya observar tienen lo que son los emojis de iphone ya predeterminado entonces vamos a agregar un comentario para que ustedes vean que realmente funciona entonces ponemos todos estos emojis como pueden observar ahí están todo al estilo iphone entonces le damos a enviar y como pueden observarlo ahí esos emojis se envían a sí mismo igualito estilo iphone también si tratan de agregar en cualquier historia podrán poner lo que son los emojis estilo iphone en su dispositivo por ejemplo si no vamos aquí a tratar de agregar una historia vamos a darle el acceso pan 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 y aquí si se tratan de agregar alguna letra por ejemplo de algunos emojis para dar a dar a un pan 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 le dan en hecho y como pueden observar también lo pueden poner en sus tiktok como ustedes quieran ahí tienen los efectos y todo eso así que vamos a quitar este videito para que me lo puedan monetizar y así que de esta manera mi gente ustedes podrán tener lo que es el emo o sea el tiktok estilo ios en su dispositivo también pueden descargar o sea guardar los vídeos sin marca de agua simplemente dejan presionado le dan en guardar y ahí se estaría guardando ese vídeo sin la marca de agua en su galería así que ya saben gente estaría dando este pequeño videito hasta aquí espero que les haya gustado y les haya servido de mucha ayuda así que bye bye mi gente